Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer vlog en el que voy a hablar del progreso de mi juego. Este juego llevo desarrollándolo unos dos meses en solitario, ¿vale? Como podéis ver, se ha asemejado un poco a los de Legend of Zelda más antiguos. Bien, en primer lugar, ¿no? Tenemos una habitación, ¿vale? Con dos puertas y el suelo. Y aquí, este negro, pues es un agujero. Yo creo que está representado bastante bien, ¿vale? Nuestro personaje principal, como podéis ver, tiene tres orbes de vida arriba, dividido en dos fragmentos, lo cual sería seis de vida, ¿vale? Se puede mover en cualquier dirección, utilizando tanto el joystick del mando, como las teclas del teclado o el D-pad. Y ahora mismo solo tiene dos habilidades. La primera es golpear con la espada, ¿vale? Golpea a cualquier dirección, pero solo en cuatro direcciones que a veces pega una estocada, ¿vale? Esto realmente estoy pensando en cambiarlo, ya que como los enemigos se pueden mover en cualquier dirección, un enemigo que nos venga desde una diagonal, pues es bastante complicado darle. Y segundo, tiene esta habilidad que es lo que sería rodar, ¿no? Rodar simplemente te permite moverte más rápido en un corto espacio de tiempo, ¿vale? Y también te permite saltar agujeros. Además, también en futuras actualizaciones, ¿no? Podremos, lo que viene siendo, esquivar flechas y proyectiles pequeños. Remarcarlo de pequeños, porque si es una bola gigante nos la vamos a comer, ¿vale? Para hacer como más dinámico el combate. Bien, como he dicho, este hueco de aquí es un agujero, ¿vale? Que lo podemos saltar rodando, pero si nos caemos vais a ver que vamos a perder vida y también que vamos a respawnear lo que sería aquí, ¿vale? Que es la posición de entrada. Esta posición cambia cada vez que cambiamos de sal, o sea, que en teoría si entro y salgo, ¿vale? Ahora respawnearía aquí. Vamos a comprobarlo ahora. ¿Veis? Y ha aparecido justo donde he salido. Y el personaje se ha caído correctamente. Bien, ahora vamos a empezar a ver el enemigo más sencillo, ¿vale? Como podéis ver, al entrar en esta sala se ejecuta un evento que cierra las puertas, ¿vale? No nos permite salir. Y bueno, este enemigo se mueve simplemente en cuatro direcciones, cuatro direcciones cardinales, ¿vale? Y se mueve todo el tiempo. Y cada cierto periodo de tiempo, pues, cambia de dirección. Es simple, ¿vale? Entonces, podemos acercarnos y pegarle, pum, y ya estaría. Si nos acercamos al enemigo, obviamente nos haría daño, ¿no? Y nos aplicaría un knockback hacia atrás. Bien, ahora aquí en esta sala podemos ver que hay este enemigo que es un murciélago, ¿vale? Que simplemente se mueve erráticamente o no persigue ni nada. Y tenemos el suelo resquebrajado. Al pasar sobre el suelo resquebrajado, pues, se convierte en un agujero, ¿vale? Pero tenemos el tiempo suficiente como para poder pasar por encima de él. También cabe destacar que si rodamos por encima del suelo resquebrajado, no se raja. ¿Vale? Funciona exactamente igual como los agujeros. Si estamos rodando, no se activa. Bien, vamos a pasar a la habitación de arriba. Y vamos a ver el siguiente enemigo. Este enemigo es simplemente, es muy sencillo. Nos va a seguir si nos encuentra en su alcance de visión. Y si no, como podéis ver, pues se va a mover aleatoriamente, ¿vale? El que está en el centro está bloqueado por agujeros y por una vasija. Es por eso que no nos va a seguir. Por mucho que nos acerquemos. ¿Veis? Podríamos rodar hacia adentro, pero es bastante probable que nos choquemos con él y nos caigamos. Entonces, simplemente podemos romper la vasija y pegarla aquí de palo y matarlo. ¿Vale? La vasija tiene su animación de ruptura. Y al entrar en la habitación se van a spawnear. Bien, en la siguiente habitación, pues simplemente hay suelo resquebrajado y esqueleto. ¿Vale? Podemos tirar los esqueletos a los agujeros de dos formas. La primera es rompiéndolo ahí a la vez que cae encima. Y la otra, que es la más simple, que es simplemente empujándolo. A ver si viene por aquí. Ahí, ¿ves? Lo hemos empujado al hoyo. Bien. Y esta habitación de aquí abajo, pues simplemente tiene slimes. ¿No? Es como una test room, una habitación de prueba, donde metí muchos slimes. Porque les añadí que al colisionar entre ellos mismos, pues cambiasen su dirección al contrario. Bien. Ahora vamos a volver al principio. ¿Vale? Y os voy a enseñar el enemigo más elaborado. Lo que viene a ser prácticamente un miniboss. Cuenta con dos fases de combate y un par de ataques. A todo esto, además de todos los sprays y demás, el botón de pausa es una fuente propia, ¿vale? Que he hecho yo a mano. Y el juego se pausa correctamente. Bien. Pues a entrar aquí, vemos a este enemigo que se nos va a acercar lentamente, ¿vale? Y tiene ocho puntos de vida, ¿vale? Y como veis, podemos evitar entrar en el radio de la bola rodando, ¿vale? Como veis, al golpearlo, pues simplemente resetea su patrón de ataque y nos haría el ataque a melee. También si estamos muy cerca, pues nos ataca a melee. Ataca a cierto tiempo, no tiene mucha dificultad, ¿vale? Y lo que sí aplica es un knockback superior al resto de enemigos. Esto es así para que cuando nos golpeen nos echen bastante para atrás y no nos pueda golpear dos veces, ¿vale? Un pequeño truco, y es que cuando le golpeamos, aparte de resetear y hacer el ataque a melee, le aumento la velocidad en función de la vida que le falte. Entonces, a más vida le falte, más rápido va a ir. Esto hace que, bueno, que aunque sea sencillo porque simplemente manteniendo la distancia lo podemos evitar, más o menos, al golpearle y correr más tenemos que ser rápidos y rodar. ¿Vale? Que el jugador use la mecánica de rodar para huir de él y para entrar en su zona de ataque cuando haga el ataque largo, para poder golpearle, ¿vale? Es como el enemigo definitivo del tutorial, por decirlo así. ¿Vale? Al golpearle, ya veis, se muere. Y bueno, se desbloquearán las puertas y pasaríamos aquí. ¿Vale? Como veis, aunque hayamos perdido toda la vida, no hemos muerto. Es simplemente porque todavía no está implementado la pantalla de derrota. O sea, puedo establecer que al perder toda la vida, vuelve a cargar la escena y punto. Pero, claro, me gustaría hacerlo con una pantalla de derrota, ¿no? Y que quede bien bonito. Y bueno, esto sería más o menos todo lo que llevo en el juego, ¿vale? Aparte de todo esto, pues, hay más conceptos y cosas elaboradas, pero todavía no se han podido implementar, porque programar esto requiere bastante tiempo. Bueno, dejadme en los comentarios si queréis ver más, si queréis algún tutorial, todo lo que queráis. ¿Vale? Y nos veríamos en el próximo vídeo. Chao.